Estas imágenes fueron captadas por Víctor Jiménez, vecino de Los Ángeles de Platanares, en Pérez Celedón, para mostrar el mal estado en que se encuentra el camino de la localidad. Afirma que estamos ya en plena época lluviosa y además en la producción de café, por lo que están preocupados de que no podrán sacarlo, si el camino se deteriora más y no se le da la atención. Detalló que los dirigentes de la zona recurrieron a la municipalidad, pero no reciben respuesta. Bastante preocupados porque ya estamos cogiendo café y yo creo que el café no lo vamos a poder sacar, porque los camiones no van a entrar, ese camino está demasiado, pero demasiado malo y nadie hace nada. Don Jeffrey, el alcalde ese, lo ha tenido ahí también con un cuentico igual que la vez pasada, porque eso hace ocho años, de estar ese camino malo. Y ahora que don Jeffrey está ahí, pues yo veo que él está muy preocupado, seguro que no le alcanza, no alcanza para todo, eso es lo que pasa y uno ya las cosas a veces quiere que las hagan rápido. Indicó que en el lugar viven unas 60 personas quienes requieren de este camino, además el bus que transporta a los colegiales ya prácticamente no puede pasar por aquí. Ocupando, porque ese es un barrial y son casi dos kilómetros, y ya don Jeffrey nos dijo que iba a arreglar ese camino, que estaba en prioridad y no sé qué, pero yo no sé si será para diciembre o para cuando no lo ocupamos, porque ahorita ya el bus de los colegios, del colegial, los colegiales casi, casi no puede salir. Y de ahí la acogida de café ya está empezando y los camiones van a entrar acá a sacar café no sé por dónde. Hay un puente saliendo para San Pablo, por el otro camino que también eso no sirve. Entonces volvamos a quedar ahí, de lados totalmente. Sobre este tema, el alcalde Jeffrey Montoya explicó que la situación de este camino es crítica, pero que se espera pronto atender. Precisó que se presentó un problema con el tajo ubicado en San Carlos, donde el material no sirvió y más bien ahora tendrán que hacerle cierre técnico, por lo que tienen solo habilitado el del jardín y esperan buscar otro. El sector de Los Ángeles, de Platanares, el sector denominado La Conejera también, que es cerca ahí de San Rafael, son lugares de los más críticos que tenemos para habilitar. Y yo creo que en esto, que ya específicamente es un tema camino, es un tema de piso, un tema de calzada. Y yo creo que en esto es importante aprovechar el medio para informar. Teníamos previstos habilitar dos tajos, uno del jardín, el cual está en completo funcionamiento. Lamentablemente la situación del tajo de San Carlos, que fue habilitado por parte del MINAE, por parte del Gobierno de la República, no nos funcionó. Estuvimos trabajando ahí poco más de dos semanas. Lamentablemente no salió material apto para intervenir, para utilizar en caminos. En este momento, la maquinaria se encuentra trabajando en Barú, y de ahí se esperaría pasar a Platanares para atender los caminos, entre ellos este de Los Ángeles. No quiere decir que Platanares no vaya a ser intervenido, o sea, con eso no quiero decir. Sin embargo, que pudo haber sido atendido con mayor facilidad o con mayor comodidad, porque el material iba a estar ahí cercano, a unos pocos kilómetros de cada uno de esos tramos que indicábamos. En este momento estamos con la programación en Barú, con la maquinaria, con los equipos en Barú, y de Barú ya pasamos a Platanares, con esas circunstancias de que el material que vayamos a invertir e intervenir esos caminos de Platanares va a ser con el material del jardín. De lo que eso implica, ¿verdad? Los acarreos desde el jardín y hasta Los Ángeles, o desde el jardín hasta Mollejoncitos, o desde el jardín hasta San Pablito, etc. El jerarca municipal dijo que los caminos que se atienden están dentro de la programación hecha por los consejos de distrito. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!